Morena, la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura, mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven, dale la despedida, sabe Dios y volverá Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiro y suspiro, pensando en tu querer Malaya la suerte ingrada Malaya tanto penas Que aunque esa pasión me mata Yo nunca te debo olvidar Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quieras, sabe Dios y volverá Mar глазаix quente de repente sin barul oficina No te debo olvidar, ya con la fuerte ing куда Yo no te deboihu